Podemos en Común, Podem, en Marea. Tiene la palabra el señor Gómez Reino. Buenos días, buen día, gracias, presidenta. Buen día, señor secretario de Estado. Bueno, no hay muchos cambios sustanciales en el presupuesto para los diferentes programas de política exterior en la sección 12 y la gran mayoría de las enmiendas que presentamos en los anteriores presupuestos generales del Estado no se han incorporado en los de este año, más allá de eso sí, es un notable incremento en la partida de becas de la escuela diplomática. La parte sustantiva del aumento presupuestario de la sección ha ido destinada a los fondos de cooperación. En lo que toca a la política exterior en general nos parecen unos presupuestos bastante continuistas y que reflejan una cierta falta de ambición por parte del Gobierno. En todo caso, en lo referente a la Secretaría de Estado, como se ha mencionado ya en otras intervenciones y como ha dicho, el cambio más relevante para nosotros en los presupuestos de este año ha sido la importante disminución de 70 millones en las aportaciones a operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas al tiempo que han aumentado en 40 millones las contribuciones voluntarias en el ámbito político internacional. A falta de un desglose detallado y más concreto al respecto, nos gustaría saber a qué operaciones hemos dejado de contribuir bien por finalización o bien por habernos retirado y qué organismos se beneficiarán de este aumento en las contribuciones voluntarias. Concretamente, un tema que nos preocupa especialmente, la situación de la UNRUA, cuál es la financiación que tiene previsto asignar el Gobierno a la UNRUA y recordar que es importante que el Gobierno mantenga al menos la misma financiación que el año pasado para compensar la escasez de recursos provocada por el recorte conocido en la aportación del antes mayor donante Estados Unidos de América. En cuanto a las contribuciones para el ámbito de la seguridad, la no proliferación y el desarme, este año como el anterior, nos gustaría saber a dónde se van a destinar esos 140.000 euros en un momento en que la reducción de la carrera armamentística pasa necesariamente por la prohibición de las armas nucleares. A este respecto, sí nos parece importante recordar algo que no tiene además partida presupuestaria, que no tiene peso presupuestario, pero un paso importante en esta dirección, que sería la firma y la ratificación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, como por cierto está en el acuerdo político refrendado por el Gobierno y por nuestro grupo parlamentario en septiembre de 2018. En cuanto a las prioridades de la Estrategia de Acción Exterior, los objetivos marcados por este Gobierno no han quedado, a nuestro juicio, suficientemente plasmados en los presupuestos de este año. Pongamos, por ejemplo, las relaciones de España con los países del Magreb y de Oriente Próximo. Uno de los objetivos es impulsar el proceso de paz en la región y, sin embargo, la contribución que figura en este presupuesto es de 10.000 euros, la misma que el año pasado nos gustaría saber y nos preguntamos qué se hará con este dinero para, por ejemplo, apoyar la solución de los dos Estados en un momento en el que esta peligra, más que nunca con la conocida posición de Estados Unidos o de Brasil, al respecto de declarar unilateralmente el traslado de la Embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Tampoco figura ninguna iniciativa en relación al proceso de paz en Colombia o a la protección de defensoras y defensoras de derechos humanos. En cambio, sí hay una partida destinada a la defensa y protección de los derechos humanos que se ha mantenido intacta en 200.000 euros. Nos gustaría saber en qué se empleará concretamente este dinero, estos recursos, qué iniciativas se tomarán para poder tener una acción de liderazgo en el ámbito de los derechos humanos y, en este sentido, nos gustaría que hubiera una partida destinada a un plan de impulso para promover la negociación y adopción de una convención internacional en defensa de los derechos de las personas LGTBI, algo que no requeriría un presupuesto demasiado elevado y que, a nuestro juicio, cumpliría con el objetivo de liderar iniciativas de derechos humanos en el ámbito multilateral, dando un giro a la proyección exterior de nuestro Estado. Por otro lado, hay una partida, 48.114, 625.000 euros para la promoción de la política exterior en España. Queremos saber a qué se va a destinar concretamente esta cantidad. Y, en cuanto al presupuesto de las distintas casas que ha usted citado, tampoco hay ninguna alteración con respecto al año pasado. Por ello, continúa llamándonos la atención la, digamos que, descompensación al respecto de fijar estas contribuciones, especialmente las aportadas por esta secretaría, en lo que tiene que ver con Casa Árabe, Centro Sefarad y menos de un tercio a la Casa África. Es cierto que el presupuesto total de cada una de ellas aumenta considerablemente cuando incorporamos la parte que aporta la ECIF, pero no parece que se corresponda con un reparto equitativo, teniendo en cuenta la población de cada una de las comunidades, culturas a las que nos referimos, 360 millones de personas, el mundo árabe, Israel, 9 millones de personas y el continente africano, más de mil millones. Nos gustaría, por lo tanto, saber al respecto específicamente del continente africano, cómo se plasma la proyección hacia este continente, que es, además, una de las prioridades de este Gobierno en política exterior, en lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias de este año. Y, en último lugar, cuál es la dotación presupuestaria para la implementación del nuevo Plan África. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señorías. Ahora, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pons.